muy buenos días amigos que nos acompañan en esta mañana esperemos que estén teniendo un bonito día acompañados de su familia y a nombre del ministerio buenas nuevas de hoy les deseamos que estén teniendo un bonito día y gracias por acompañarnos en esta hora para escuchar la palabra del señor y como siempre les animamos también a que nos llamen al 541 646 2100 541 646 2100 para cualquier pregunta o información que usted que tenga o en algo en que nosotros podamos ayudarle podamos servirle se pueda comunicar con nosotros en esta hora quiero hablar sobre un tema que puse le puse por título el amor un mandato de dios el amor un mandato de dios y quiero que leamos ahí en mateo capítulo 24 evangelio según san mateo para los que tienen su biblia capítulo 24 verso 12 y dice y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará en otra en otra biblia en la biblia palabra de dios para todos dice debido a que habrá habrá mucha maldad el amor de muchos se irá enfriando dice que debido a que habrá mucha maldad en otras biblia dice de que debido al pecado que aumentará este el amor de muchos se embriará en este capítulo 24 del evangelio según san mateo habla el señor jesús acerca de las señales del fin de los tiempos y creo que conocemos muchos tal vez han oído este pasaje de los textos creo más conocidos son donde dice de que habrán hambre sabrán terremotos por todos lados habrá guerra rumores de guerra se levantará nación contra nación y habla acerca de todos estas señales que este que acontecerán antes de la venida del señor jesús antes de su regreso y dice dice en la biblia en este texto que debido a todo eso debido a que habrá mucho pecado habrá mucha maldad este dice que el amor de muchos se enfriará la gente tal vez ya no tendrá amor por todo por su prójimo ya no habrá esa compasión ya no este no habrá tal vez esa ayuda o el querer ayudar el ver por el prójimo ya no habrá tanto a uno tal vez habrá más indiferencia hacia lo hacia los demás debido dice a todo lo que este lo que acontecerá antes de que el señor venga y qué tan importante es el amor este para nosotros no solamente para nosotros el amor para los prójimos el amarnos unos con otros y en esta por eso quiero hablar en esta en esta ocasión acerca del amor si el amor es solamente un sentimiento o en sí es un mandato de dios muchas veces este vemos el amor solamente como un como un sentimiento y no recuerdo si antes habíamos hablado de esto pero el amor en sí no es sólo sólo un sentimiento o una emoción algo que nosotros sentimos cuando vemos tal vez a una persona o con aquellos que se portan bien con nosotros con esa ayuda no que nos acompañan en momentos difíciles pero sino como como ve dios el amor como nos habla dios acerca del amor y por eso es importante que nosotros conozcamos también lo que dice dios acerca de sobre este tema y como les decía en este en este texto lo que habla y acerca de que el amor se enfriará es por la por el pecado que irá en aumento en esos días y creo que ahora nosotros también lo estamos viendo muchas veces nosotros vemos este como como en las noticias como en la televisión en internet en diferentes medios vemos como como la gente se se está matando entre entre ellos aún dentro del mismo país dentro del mismo pueblo aún vemos también como en las noticias vemos como los padres matan a sus hijos los hijos matan a sus padres y todo eso dice en la biblia de que son señales también jesús habla acerca de eso y por eso dice de que a causa de toda esa maldad a causa de todo ese pecado dice que el amor de muchos se enfría y nosotros vemos todo eso es lo que estamos viendo pero que eso también a nosotros no nos afecte sino que nosotros hagamos o tratemos de hacer lo que la biblia nos dice en la biblia también encontramos diferentes tipos de amor habla acerca del amor entre parejas y tal vez nosotros no conozcamos las palabras para los diferentes tipos de amor pero aunque no conozcamos las palabras si sabemos las diferencias sabemos de que no podemos o no sentimos no amamos de la misma manera a un amigo como amamos a tal vez a la pareja a la esposa o la esposa a su esposo no se tiene el mismo amor de amigo que se tendría entre padres e hijos entonces la biblia habla acerca de todos esos tipos de amor pero en esta hora quiero hablar acerca del amor de dios y en la biblia en la biblia hay una palabra que describe este este tipo de amor que es el amor ágape el amor ágape dice de que es el amor que con que dios nos ama él es el tipo de amor con el cual dios nos ama a nosotros el amor ágape es la máxima expresión del amor este ahí en primera carta del apóstol juan capítulo 4 verso 8 dice el que no ama no ha conocido a dios porque dios es amor dios no solamente nos ama este sino que él es el amor ahí dice de que el que el que no ama no ha conocido a dios porque dios es amor entonces una muestra de que nosotros conocemos a dios muchas veces nosotros conocemos a dios y decimos que amamos a dios que creemos en dios pero aún dicen de que muchas veces odiamos a las personas entonces pero dice dice aquí el apóstol de que si nosotros no amamos a dios o si nosotros no tenemos amor entonces no hemos conocido a dios aunque nosotros digamos que amamos aunque nosotros digamos que servimos a dios o que buscamos a dios que amamos a dios pero si no amamos a nuestro prójimo entonces somos dice que somos mentirosos también dice ahí el apóstol dice de que el que el que dice que ama a dios pero no ama a su prójimo es mentiroso porque no puede amar o como dice como puede amar a alguien a dios que no ha visto y odiar a su hermano a quien puede ver nosotros no podemos amar a dios que no este que no lo vemos y si no amamos al que podemos ver a nuestro prójimo por eso el amor es una muestra de que nosotros conocemos a dios es difícil es difícil amar a todas las personas en especial a aquellos que nos lastiman creo como decía hace rato nosotros podemos amar este tal vez a nuestros padres podemos amar a nuestros hermanos podemos armar tal vez a la esposa o al esposo y podemos amar a los que nos ayudan a los que están con nosotros pero es muy difícil que nosotros este amemos a toda la a todas las personas pero ahí en este ahí en mateo evangelio según san mateo el mismo capítulo 5 verso 44 dice pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por lo que os ultrajan y os persiguen algo que jesús nos enseñó jesús siempre habló del amor también jesús hablaba mucho acerca del amor y no solamente hablaba sino que él lo enseñaba lo enseñaba y lo vivía él mostraba y eso lo podemos ver cuando jesús estuvo crucificado cuando él estaba en la cruz él mostró su amor a él mostró su amor para aquellos con quienes lo habían crucificado como como mostró ese amor dice de que aún estando el crucificado él este le pedía a dios perdón por ellos él no él no podía no pedía castigo no pedía que dios los castigar o que cayera algo y que en ese momento muriera él no no les deseaba nada malo sino que al contrario él le decía al padre perdónalos porque no saben lo que hacen él tenía ese amor aún para aquellos que lo crucificaron él tenía ese amor él amaba aún aquellos que lo crucificaron que los perseguían que trataban de hacerle daño aquellos que mentían contra él aquellos que levantaba un falso testimonio contra él él los amaba y por eso él nos manda de que nosotros amemos a los que nos persiguen no solamente por los que por nuestros amigos por nuestros familiares o amistades sino dice de que amemos a los que nos persiguen y aún que oremos dice por por nuestros enemigos que le pidamos a dios por ellos así como él lo hizo en la cruz aún así como así como él lo lo hizo aún estando crucificado él pedía por sus enemigos él pedía por aquellos que lo habían crucificado dice que nosotros también pidamos por nuestros por nuestros enemigos que oremos por ellos y que no no le deseamos ningún mal y eso como decía como decía no es un este no es algo que nosotros deseamos sentir o no es algo que si nosotros sentimos o no sino que es un mandato es algo que dios nos este nos manda a hacer a nosotros nos es fácil amar a los amigos y a los que nos ayudan como decía pero qué difícil es amar a nuestros enemigos qué difícil es amar a aquellos que y no solamente a los que nos este nos hacen daño a nosotros sino que ve muchas veces le deseamos algo a aquellas personas que son malas en sí aquellas personas que roban no que nos roban a nosotros sino que nosotros vemos que una persona roba una persona secuestra una persona este hace algo malo y nosotros no deseamos amar a esa persona nosotros no queremos amar y uno dice bueno cómo puedo yo amar a esa persona o cómo puedo yo desearle algo bueno pero este dios dice de que no solamente que amemos a nuestros enemigos sino que este amemos a aquellos que tal vez estén haciendo esas cosas y no porque nosotros estemos de acuerdo con ellos sino porque sabemos el destino porque por el que ellos van sabemos a dónde van a parar o a dónde los va a llevar ese camino que están llevando por eso dice ahí en romanos capítulo 5 verso 8 dice más dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros se imagina que dios hubiera pensado o actuado como nosotros y hubiera dicho yo no tengo por qué enviar a mi hijo a morir por estos pecadores o que jesús viniera a salvar sola solamente a los buenos aunque dice la biblia de que también no hay nadie que sea justo pero que jesús escogiera este se imagina usted que jesús escogiera o hubiera escogido solamente por quien morir este o solamente a las personas buenas o que él hubiera dicho yo voy a morir solamente por estos que no son tan malos pero no jesús dice de que dice ahí en romanos 5 8 de que más dios muestra su amor en cada uno nosotros mismos nosotros vemos este los errores y las fallas y vemos que tan malo es otra persona pero no nos examinamos a nosotros mismos como somos nosotros mismos no comparado con otras personas sino comparado con jesús comparado con lo que la biblia dice como somos nosotros sabemos de que nuestro reflejo nuestro espejo nuestro espejo no debe ser otra persona sino que nuestro espejo debe ser la biblia como como nos como a leer la biblia como nos vemos nosotros como nos reflejamos nosotros en la biblia y por eso si nosotros nos ponemos a pensar en eso vamos a tener compasión también por los que actúan de cierta manera vamos a tal vez de alguna manera entender porque ellos también este actúan así y eso nos ayudará a amarlos también a ver por ellos y a pedir a dios por ellos para que dios los ayude el mandato el mandato el amor como decía es un mandato de dios y no solamente un sentimiento ahí en deuteronomio capítulo 6 verso 5 el primer mandamiento dice y amarás a jehová tu dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas ese es el primer mandamiento que dios que dios nos da acerca del amor hablando del amor que nosotros tenemos que amar a dios con todas nuestras fuerzas con toda nuestra alma con toda nuestra mente con todo lo que nosotros somos ahí en evangelio según san juan capítulo 13 verso 34 dice un mandamiento nuevo os doy que os améis como yo os he amado que también os améis unos a otros dice jesús de que este es un nuevo mandamiento que nosotros nos amemos así como como él nos ama por eso lo que dice en romano si nosotros nos reflejamos si nosotros vemos en la biblia como nosotros estamos delante de dios vamos a sentir tal vez el mismo amor que dios tiene para con nosotros porque nosotros también tal vez no hemos no hemos matado a nadie no hemos este robado no hemos acecho tal vez otras cosas que vemos que los demás hacen pero cuando nos vamos a la biblia la biblia nos muestra que también cuál es nuestro pecado cuál es nuestra falta delante de dios pero dice dios de que no por eso dios no dios no nos ama o no por eso dios no iba a morir por nosotros sino que aún a pesar de todo eso malo que hay y que había en que había en nosotros y que aún tal vez este haya en nosotros él nos ama y como como este como dios mostró su amor para con nosotros dice ahí en romanos y dice ahí en evangelio según san juan capítulo 3 verso 16 también un verso conocido que más dios muestra este que dice de que tanto amo dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna así es el amor de dios y dice la biblia que nosotros así tenemos que amar así como dios nos amó a nosotros tenemos que amar también a aquellos que no conocen a dios o tenemos que amar también a nuestro prójimo antes de terminar quiero darle este a este número de teléfono 541 779 5808 541 779 5808 de los pastores roberto y arci huerta para consejerías o para si usted busca una iglesia también este puede puede comunicarse con ellos y para encontrar la dirección de esta iglesia y pueda este ser de bendición para para su vida también que dios le bendiga y nos escuchamos la próxima semana